Ya es tiempo de que dejes de mamar libros y le prestes atención a algo más importante ¡MORACHIDA! Y una vez más estamos aquí Hablando del Kukun ¿Dónde nos quedamos la última vez? Sí, Picoro iba a pelear con el androide número 17 Es a partir de aquí que la saga de Cell comienza a desinflarse un poquito Porque si bien todo lo que había pasado hasta ahora con los androides Y que luego por el maquillero y luego salieron estos que no eran los androides Estos eran los otros y les partieron la madre Estaba pues hasta cierto punto interesante Ah, despierta Kukun y tal Pues... No sé Siento yo que a partir de aquí ya es todo chingazo, chingazo, chingazo Miren Cell está bien mamado, Cell está bien mamado y ya Tras el escape de Cell y con la revelación de que venía el futuro y todo eso Pues los amigos peleadores se van a buscar a Cell Goku también por su parte despierta y ya se cura Y pues ahora que tenemos este enemigo en común tan mamerto Pues lo mejor es entrenar para ponerse más fuerte Así que les habla de la sala del tiempo y espíritu Un lugar que por alguna razón Goku conocía desde que era niño Y que por alguna razón decidieron no utilizar cuando Nappa y Vegeta venían a la tierra Y pues obviamente era una situación súper apremiante Y que pues americaba que los guerreros se entrenaran a entrenar ahí, ¿verdad? Pero no... No, es que apenas se lo estén inventando y sacando del culo ni nada de eso Y diciendo que siempre estuvo ahí y tal Por ahí hay una pequeña explicación de que no, es que si no estás Si no aguantas, o sea, si no estás suficientemente mamado No aguantas porque le dice eso a Goku, a Gohan Pues no me... No... ¿Por qué no? ¿Por qué no iban estos cabrones a ver? Pues no es lo suficientemente convincente, ¿no? Bueno, para el caso es que Goku decidió no aparecer ante los androides Y pues por alguna razón O sea, decidieron esconder a Goku para que los androides no lo encontraran, ¿no? Y por otro lado está el hecho de que Picoro se pone en la madre con número 17 Pero llega Cell y absorbe 17 Y deja de ser un bicho flaco y se convierte en un mono mamado Un mono mamado que a sus propias palabras no es muy inteligente Que quiera absorber el número 18 para así volverse súper inteligente Súper mamado, súper guapo, súper perfecto Y... Pues ahora está el córrele, córrele No encuentras a 18 Ya se van, se esconden Volve a hacer un control remoto para desactivar a 18 Bueno, hacerla explotar Y que así Cell no pueda absorberla Pero Krillin está tan güey O sea, Krillin piensa con el pito y como quiere ponerla Pues decide romper el control y no desactivar a 18 Lo que provoca que eventualmente Cell encuentre a 18 y la absorba No sin antes Vegeta y Trump que ya habían estado entrenando en la sala del tiempo Salieran bien hiper mamados Con una transformación de hiper mamadísimos Pero súper, súper Vegeta Eres un súper guerrero De una noble estirpe de samurai Eres el príncipe de los súper guerreros Súper, súper Vegeta-san Decide que Debe dejar a Cell Conseguir su transformación máxima Yo entiendo que Vegeta es un personaje orgulloso Y que le puede la sangre a Saiyajin Y que quiere enfrentarse siempre a los más fuertes Pero Estamos hablando del mismo tipo que estaba Cagado de miedo Porque Freezer Les iba a partir la madre Así que No sé Supongo yo que Ahora ya eso Como ya se siente tan confiado Pues ya se lo olvidó Y pues ahora ves Él absorbe a número 18 Y Trunks pues no lo quiere dejar Pero Pues como su papá le dice Pues 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 tiene que dejarlo ¿No? De hecho se acaban agarrando a madrazos Y Y pasa esto Y Entonces Vegeta acaba ahí inconsciente Y entonces Trunks dice Ya que está inconsciente Vegeta Krillin Llévatelo Yo voy a pelear con Cell En mi modo extra mamado El que es conocido como ¿Cómo era? Supa Saiyajin Daizan Daizan Daikai Supa Saiyajin Daizan Daikai Que es Como un Acá se traducía como Super Saiyajin Que supera los poderes De un Super Saiyajin Que es como un Super Saiyajin Extra mamado Pero que como te explican Estás tan mamado Que baja tu velocidad Y entonces pues Vale verga Que estés tan mamado Porque no le vas a poder De ganar a tu enemigo Porque no le vas a poder Ni pegar Y eso es lo que pasa Pobre Trunks Pobre Trunks Y Y aquí pasa otra cosa Sin sentido O sea Trunks está tan Empecinado En Ah no Es que no te voy a dejar Cell Porque si no El futuro va a ser una mierda Y entonces Cell le explica Que ya sabía Hacer esa transformación Y que Vegeta Seguramente también sabía Hacer esa transformación Y Trunks se desanime Y le dice Ah mátame Ya no quiero vivir Ya no quiero ser culito Hijo ya Mátame Y eso me parece Muy fuera de personaje O sea Entiendo que tal vez Se rinde Y pierda la voluntad Para seguir peleando Pero Mátame O sea El pendejo Que quiere salvar El futuro Mátame No Muy mal Y Toriyama Otra vez O sea Primero Vegeta Luego Trunks El chiste es que Oh Pero estoy 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 Revolviendo un poco Las cosas Esta pelea de Trunks Sucede ya Con Cell Perfecto Después de haber Absorbido al número 18 Este poder Tan increíble Que tenía Cell Ya con Absorber al número 18 De estar así Súper guapísimo Y súper mamado Y súper verde Pues era Así Trunks tenía la seguridad De que le podía ganar Pero pues Pues no Y entonces Goku interviene Para decirle A Cell No 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 Pero bueno Mientras Mientras le está diciendo No Mátame Ya Ya valió Verga Pues se le sale El decir Que Que pueden Incrementar sus poderes Con la sala del tiempo En Algunos días Entonces Él Pues dice Ah Soy tan inteligente Acá Súper Súper IQ De 3000 Que Que les voy a dar 10 días Para que Para que Entrenen En esa En esa En esa Mágica sala Y entonces A ver si me pueden ganar Y en 10 días Tendremos los viernes De la jungla Y así Y serranito Los militares No son humanos Al parecer Así que Supongo que Si cumplió Su Su Palabra ¿No? En ese tiempo Goku decide Que pasará Esos 10 días No entrenando Sino Transformado Super Saiyajin Y viviendo Y viviendo la vida Normal Con Gohan Quien también Ya está Transformado En Super Saiyajin Todo el tiempo No es porque Realmente Estén haciendo Un entrenamiento Solamente Se trata De Dominar La Dominar La fase Del Super Saiyajin Y llevarla A un estado Tranquilo Y es que Goku tiene Este plan Raro De que Pues Ahora que Gohan Está tan mamado Le puede ganar A Cell Y ni siquiera Hace falta Entrenar Mientras tanto Trunks Y Vegeta Se entrenan Como endemoniados Y también Piccolo De repente Por ahí Pero todos sabemos Que es Dragon Ball Y pues no le van A llegar a Goku Y en este caso Gohan Como veremos Después También en estos 10 días Goku va a buscar Un nuevo Namek Para que sea El nuevo Kamisama Porque pues Como saben Kamisama Se fue absorbido Por Piccolo Y aquí es donde Llega Dende Trae a Dende Y pues Dende Pasa a ser El nuevo Kamisama Dende Que por alguna razón En una de las películas Ella se la había visto Para este punto Como Como Kamisama Aunque no había salido Ni en el anime Ni en el manga Pero Supongo que el spoiler Ahí Pero pues eso Da igual Porque pues Viendo la serie Pues no tienes Ese problema O sea La serie ya dice Ah mira el nuevo Kamisama Que es Dende Es Dende Huevo Dende Como se dan cuenta No hay tanta sustancia En esta parte Si se extiende un chingo En capítulos Y capítulos Y capítulos Pero no hay tanta sustancia Finalmente pasan Los 10 días Y al lugar Llegan no solamente Nuestros amigos Los guerreros Sino también Mister Satan El campeón De las artes marciales Quien bueno Yo siempre he pensado Que Mister Satan O sea Si es un tipo Ahí de Ah soy arrogante Ah todo es un truco Y la chingada Yo lo voy a ganar Super seguro Pero el tipo Si era fuerte O sea Fuerte a nivel De un ser humano Normal O sea Obviamente Si lo comparamos Con los putos Super Saiyajin Y con Con Krin y Ten Shinhan Y así que han entrenado Ahí en el puto Templo de Dios Pues obviamente no ¿Verdad? Pero el tipo Estaba mamado El tipo era fuerte Es lógico Que pensara Que podía Ganarle a ser Porque pues Tú no piensas Que llegó Un pinche Extraterrestre Super natural Androide De otra dimensión O una mamada Y que Con tus fuerzas De campeón De las artes marciales No le vas a ganar Digo si es medio Pendejo El de Ay es un truco Está viendo Como los pendejos Vuelan Y la chingada Es un truco Pero pues bueno El chiste es que Mister Satán Llega junto Con cobertura de televisión Con un reportero Y un camarógrafo Y algo que me había Llamado mucho La atención a mi Cuando vi esto En doblaje latino Por primera vez Es que al Camal Al reportero Le habían puesto La misma voz Del Del presentador De las artes marciales Y me era raro Porque era así como De no le queda Y por qué le pusieron Esa voz Solo porque es Como un tipo Que narra los combates ¿Por qué? Y ahora que lo estoy viendo En japonés Pues creo que Si no es la misma voz Por lo menos Se parece un chingo Tiene el mismo tipo De voz Así que Supongo que viene ahí La verdad Referencia En el doblaje latino El chiste es que Mister Satán Es despachado De un golpe Aquí también Antes de eso Está En Z Y por alguna razón En Kai Los discípulos Y Mister Satán Caroni Y Pirozki Que primero Peleían contra Cell Y también son despachados Pero 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 es por fácil ¿No? Así con el puro kilo Se avienta la verga Y de ahí pasamos A la pelea Entre Goku y Cell Que es cuando Los viernes de la jungla Realmente empiezan A todo GT Bueno Antes que nada A los amantes De la paz y tranquilidad Les traigo una noticia Que los sorprenderá Haré todo lo posible Para que les sea Placentero Y bastante entretenido Este será Un aviso único Preparate La puta Que te reparió Porque Los viernes De la jungla Serán a todo GT Todo GT Todo GT Para vivir una noche Con las mejores Putas de la zona No te la puedes perder Hijo de Ramil Porque si no Estás allí Andate a la concha De la lora Se le ocurrió Algo muy divertido A ese tipo ¿Eh? Algo divertido? Tenía pensado Hacer otra parte Para esto Pero Creo que realmente Pasa muy poco Como para meterle Otro video Así que Tendrá que quedar Largo este La cosa es fácil Goku pelea Contra Cell En Super Saiyajin Bien mamados Bien a full Incluso llega A cansar a Cell Pero Decide rendirse Cuando ya está cansado Ya está en un punto En el que dice No ya no puedo más Voy a rendir Y Venga Y va a pelear Mi hijo Mi hijo Culiado Y todos Se le echan encima De no Que te pasa Goku Si tú no le puedes ganar Como crees que le va a ganar Tu hijo Pero Goku dice Soy el peor padre del año Y entonces mi hijo Le va a ganar Y eso sucede Básicamente O sea Gohan si está Bien mamerto Y si está peleando Contra Cell Y Cell descubre Que Gohan no está Mostrando todo Su verdadero poder Y que Necesita hacerlo Enojar más Cosa que De hecho Pues Lo que es Por palabras de Goku Que se da cuenta Así que Mal ahí Señor papá Señor papá del año Y Llegado un punto Decide que Decide que va a crear Unos Cell Junior Que son unos Como mini El mismo Que caga O sea Literal salen de su cola Y Y no sé Por qué Por qué hace esto Si Antes contra Goku Utilizó la técnica De las multi imágenes Esa técnica Bueno no Como se llama La pinche técnica Para duplicarse Esa Detention Hand Y deja bien claro Que no es como Con la Detention Hand Que su fuerza se divide Sino que todas las Depp réplicas Tienen la misma forma Así que no sé Por qué No hizo eso En lugar de Crear Putos Mini Clones Y creo que la razón Es porque pues No sé Toriyama Dijo Esto se va a ver Más fachero Así que pues Bueno Bueno así se es Porque las pinches Multimágenes No están en la manga Pero El punto es que Hace Estos Estos Güeyes Estos Mostritos Para ir a pelear Con Con los Guerreros Z Con Con cada uno De los presentes Krillin Te Shinhan Picoro Yamcha Trunks Vegeta Y por supuesto Goku Y todos ellos Están igual de mamados Que es él O algo así Y les empiezan A partir la madre Aquí en esta parte En anime está Un momento Y un chingón Que a mí me gusta mucho Y que pues no está En el manga Y que incluso Dejaron en calle Afortunadamente Y que no sé Por alguna razón A algunas personas No les gusta Y es que Como Goku está muy cansado Pues no puede pelear bien Con el Z Junior que le tocó Y entonces Picoro Le dice a Te Shinhan Y a Yamcha Vayan a ayudarle Y entonces van Y le ayudan Y se me hace un momento Muy bonito Porque pues Es Goku El cabrón más mamado Del universo Diciéndole a A sus dos De los que alguna vez Fueron sus rivales Y que ahora son sus amigos Gracias por ayudarme Vatos La neta lo aprecio Los que digo así Pero pues No sé A la gente no le gusta El punto es que Número 16 Intenta Intenta hacer explotar a Cell Ah porque sí La Corporación Cápsula Tomó Número 16 Y lo reconstruyó Entonces Número 16 Intenta hacer explotar a Cell Pero Pues Le quitaron la La bomba En los de la Corporación Cápsula Cuando lo reconstruyeron Y ahora pues No puede hacer explotar Ni madres Y entonces Él dice Pues mejor te hago explotar yo Y la cabeza Cae cerca de Mr. Satan Mr. Satan Que había estado todo el rato Ahí diciendo Que le dolía la panza Y que por eso No iba a pelear de nuevo ¿Verdad? Y le dice a Mr. Satan Vamos campeón Avientame cerca de ellos Eso de hecho Es algo que me gusta mucho Y siempre critico El hecho de que La transformación Del Super Saiyajin 2 De Gohan Z Se dispare Por las palabras De un pendejo Al que apenas Si conoció Pero Más bien es Como la gota Que derrama el vaso Así que bueno Mr. Satan Avienta A la cabeza De Número 16 Muy cerca Y Número 16 Le dice Pues vamos Gohan Enójate O sea Ya sé Que no te gusta Pelear Ay la chingada Pero pues a veces Vale la pena ¿No? Y se lo aplasta Y eso hace que O sea Ya está lo de que Creen que se van a morir Sus amigos Porque si Técnicamente Z ya le había dicho A los Z Junior Mátenlos Y está esto De que pues Dices que No me puedo enojar No quiero O sea Son muchas cosas juntas Y creo que El doblaje en inglés Acertó en En ponerle un pequeño Monólogo interno A Gohan Hablando sobre esto O sea Está muy en tu cara Pero Supongo que Hace que se entienda Más El hecho De la frustración Que siente Gohan Obviamente En japonés Y en latino No está O sea Sé la plasta Número 16 Gohan Se queda así Como el shock Y sale un pajarito Y no hay ningún 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 diálogo Y Después Pues le explota La techa Y se convierte Super Saiyan 2 Y ahora sí Le parte Todísima Su madre A Cell Pero todísima Y también derrota A 8 Cell Junior A pesar de que Solo había hecho 7 Esa transformación Originalmente Llegó una canción Una canción vocal Y Le viene muy bien Recuerdo muy bien La primera vez Que lo vi en doblaje latino Tenía la canción Lo recuerdo perfectamente No hace de esta manera No soy el único Que lo recuerda Pero por alguna razón Fue retirada En futuras transmisiones Y ahora cuando lo buscas Por internet Está así Y la gente Tiene la idea De que se le quitó Porque pues Es algo que sí Hacían antes En la primera parte Del doblaje de Dragon Ball Así que pues Por alguna razón No sé No sé por qué Se le retiró Y esta canción Pues obviamente No está en la versión En inglés En la original Ya después En la licencia Sur así Y en Kai No Tampoco está Y creo que Le extraño Bastante En Kai Le pido un chingo De emoción Que no está Esa canción En fin Gohan le pone La retroverguiza De su vida Y Cell En ese momento Siente el verdadero terror Y de un madrazo Literal De un madrazo En la panza Le saca Número 18 Provocando que Cell Regrese a su forma De sapo De sapo culiado Y realmente Y realmente es un momento Del que Ya Cell está Que se lo lleva A la verga O sea ya está Del que se lo lleva A la remil chuchas Y lo único Que se le ocurre En su modo No tan inteligente No tan perfecto No tan Y bueno Y bien pinche veo Hacerse así Agarrar a Kayosama Y al chango Y así Y el transporte Hace otro lado Pero pues bueno Supongo que No importa que Kayosama Este muerto ¿Verdad? Así que pues se muere Ahí junto con Goku Y Kayosama O sea se mueren Goku Kayosama Y chango Y en el anime Gregori Gregori existía En el anime El grillito Es una No sé por qué Es una extraña referencia A la metamorfosis De Kafka Bien 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 random Ahí en Dragon Ball Que el pinche grillo Se llame Gregory O sea ¿Por qué? En fin Cell sobrevive Y como Tiene esto Del senkai power Pues regresa A su forma perfecta Por el incremento De energía Que le da De poder Que le da El haber estado Al borde de la muerte Regresa Mata a Trunks Y Vegeta se emputa Y dice Ah Trunks Y pues le parten Su madre Y justo en el momento En el que ya Le iba a matar Con un rayito Mafufo Cell Pues Gohan Se pone en medio Y acaba con el brazo Lastimado Y dice Se la huevo Este es el momento Para dispararle Con todo mi poder Y matarle Un Kamehameha Y Gohan Que ya está bien Que se lo Otra vez El cabrón No ya valió verga Mátame Cell O sea No sé por qué Que tiene Treyama Con eso De ah no Ya pierden La voluntad De peleo Pero Goku Le habla Además a ella Le dicen El vato Tú con un brazo Le puedes ganar Y aquí Pasan dos cosas En el anime Pues solamente Le dispara el rayo Y se ponen ahí A forcejear Y O sea En el manga Sí Perdón En el manga Le dispara el rayo Y se ponen a forcejear Goku le dice Gohan ahora Todo tu poder Y ya le gana En anime Está esto De que De que todos los demás Dicen No No podemos Quedarnos aquí Y van y le ayudan Aventándole rayitos Y al final Vegeta le avienta Un disparo Y es lo que distrae a Cell Y hace que Gohan Tenga la oportunidad Como que La abertura Para Para aventarle El rayo letal Al final Y o sea Para su Kamehameha Con mayor poder A mí me gusta Pero me gusta La versión de Kai Porque En Z Es todo un capítulo Y gastan demasiado En eso Cierto es que Kai Ya para este punto Estaba demasiado Parecido a Z Porque como ya Se iba a acabar Porque originalmente Se acabó en la saga de Cell Dejaban mucho relleno Y es por eso Que dejaron esto Pero aún así Se siente menos Que vamos a hacer Que en Z Así que viene ahí Con eso De los De los De todos los demás Intentando hacer algo Que saben que no No le pueden ganar A Cell ¿Verdad? Así que Cell es derrotado Shenlong es llamado Los humanos que murieron Fueron revividos Número 18 Retira la bomba Porque Krin lo pide Y PIN Todos viven felices Y Trunks regresa a su futuro Mata Número 17 Número 18 Así bien fácil Bien satisfactorio Y luego a Cell También bien fácil Bien satisfactorio Ver muerte a la verga Pinche bicho No regreses al pasado Y todos son Felices Durante No sé Unos buenos años No sé 6 creo Ah pero El anime falta Esta saga De relleno Que mierda Bueno en el Otro mundo Hay un torneo Y sale Paikuhan Que es como Una especie De picor O otro Y Goku Pelea con él Fin Fin Es una saga Algo larguita Bueno ni tan larga Son como 20 capítulos Tiene sus momentos Como el monito Ese que corría Y luego se cansa O el Porque como torneo Tiene algunos aspectos Interesantes Tiene esto De que Muchos peleadores Son muy chiste Como muy O sea muy al estilo De la gombola original Pero Ya después Cuando se empieza A tomar Como que más En serio De que No es tan malo Como Garlic Jr Pero ni siquiera Creo que valga la pena Hablar mucho Detalle de esto Sale el gran Kaiosama Que al parecer Por lo que tengo entendido Fue diseñado Por Akira Toriyama Aunque pues no sale En el anime En el manga Perdón O sea Existe el concepto De los otros Kaios De las otras galaxias Que también fueron Diseñados por él O sea Fueron conceptos Dados por Toriyama Y que muy probablemente Fueron como dados Para una película Y que acabaron Convirtiéndose En una saga Y está bien Porque estos personajes Luego los utilizan En otras películas Así que Supongo que Existe Un markets Un parque Chisis Chisis Gracias.